Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Avanza el mes de junio, últimas semanas y nosotros te compartimos un nuevo agroclima desde Chacra Televisión junto a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el ingeniero agroclimático Eduardo Sierra. Veamos juntos qué pasa en nuestro país y en Estados Unidos también. En Argentina el invierno comienza con tormentas y posibles nevadas, atención, en el sur del área agrícola. La primera etapa de la perspectiva, en este caso que el 20 de junio implica el comienzo del invierno en horas de la tarde, se completa con el paso del frente de Pampero que hizo su entrada en los días precedentes junto a lluvias escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo en su extremo norte y centro-oeste que observarán registros moderados a abundantes. La cordillera sur y central recibirán nevadas intensas, mientras el extremo sur de la región pampeana podrá recibir nevadas ligeras que probablemente no se concreten. Los vientos polares que acompañarán el paso del frente producirán temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales y localizadas en las zonas serranas del oeste, mientras a la vez se producirán heladas en las serranías bonaerenses y zonas vecinas y el sudeste del Uruguay. El proceso finalizará con un retorno moderadamente vigoroso de los vientos del trópico que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en el norte y el centro del área agrícola, pero sin lograr llegar al sur, que continuará bajo el dominio de los vientos polares observando registros normales, abajo lo normal, para tomar nota. Y como te prometí, recorremos Estados Unidos. El comienzo del verano, la inversa de nuestra situación en el hemisferio norte, tendrá lugar también el 20 de junio por la tarde, coincidiendo con una vigorosa entrada de vientos del trópico que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola de Estados Unidos, provocando altas temperaturas, bien por encima de lo normal en la mayor parte de su extensión. A la vez, en paralelo, se producirán lluvias de variada intensidad sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, mientras las nevadas se retirarán casi totalmente, salvo algunos focos aislados sobre su extremo noroeste. Esto se refleja claramente en los mapas y el proceso se completará con una entrada tardía de los vientos polares, sin producir heladas, pero con temperaturas mínimas por debajo de lo normal en el norte del área agrícola de Estados Unidos. Riesgos, temperaturas, como te dije, muy por encima de lo normal en lo que es el área triguera y el centro del delta hasta el 26 de junio. También se esperan fuertes lluvias sobre la región de la costa occidental del Golfo y hay un riesgo por el inicio de una marcada sequía para el Valle de Ogio. Hasta acá nuestro informe agroclimático que marca el inicio del invierno en Argentina, en el cono sur y el inicio del invierno en Estados Unidos.